¿Qué es lo que ocurre con estos animales silvestres? Estas diferentes especies, las cuales también han resultado afectadas a consecuencia de ello. Recordemos que más de 30 de estos animalitos han sido trasladados y han sido atendidos también en estos diferentes refugios, los cuales han sido habilitados, pero de manera temporal, con los veterinarios también para que puedan atenderlos. Recordemos que muchos de estos animalitos han tenido que ser derivados hasta Santa Cruz para recibir un tratamiento un poco más profundo. Pero ¿cuántos de ellos ya han sido reinsertados en su hábitat natural en estos diferentes espacios verdes luego de haber realizado un estudio de manera minuciosa para poder corroborar y saber específicamente dónde iban a ser reinsertados? Se lo presentamos a continuación. La Gobernación de Santa Cruz informó que actualmente en el Centro Biotermal de Aguas Calientes, ubicado en el municipio de Roboré, se realiza el tratamiento a más de 30 animales silvestres con heridas a consecuencia de los incendios registrados en la chiquitanía. En el Centro Biotermal de Aguas Calientes, aquellos que fueron trasladados desde el refugio hasta la ciudad de Santa Cruz por la gravedad de sus heridas, por quemaduras o golpes se encuentran en recuperación y en los próximos días podrían volver a su hábitat natural o ser derivados a un parque biotermal. El armadillo gigante Opejichi fue uno de los animales silvestres que fue trasladado hasta la ciudad después de un mes de tratamiento por los especialistas fue reinsertado en la reserva natural del Valle de Tucabaca. Y en el Centro Biotermal de Aguas Calientes,